Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La ministra de la juventud Kingsbelli Taveras informó que solicitó al presidente Luis Abinader una licencia de sus funciones sin disfrute de suerdo para ponerse a disposición de la justicia dijo que tomó la decisión en razón de los ataques infundidos e inmerecidos que he recibido como persona y funcionaria pública de este gobierno expresó que tomará la licencia para defender su honor y trayectoria de vida pública y privada que con transparencia siempre ha llevado. En ese sentido reitero mi decisión de ponerme a disposición a ser sometida a una investigación exhaustiva sobre mi declaración jurada de bienes o cualquier otra acusación que se ha hecho de manera pública contra mi reputación sostuvo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de sus abogados. Aclaró que esta decisión es personal y apartada de todo lo relacionado al gobierno. Adelantó que comparecerá ante las autoridades del Ministerio Público este viernes a los fines de ponerse a disposición de cualquier indagación. La ministra Kimberly Taveras ha sido cuestionada por su declaración de patrimonio ante la Cámara de Cuentas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias y nos vamos a ver en un próximo video.